Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición Mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre no es tu mío Hoy te prometo, amor eterno, ser faro siempre, tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final Y con estas letras te digo, que prometo amarte hasta mi final El trono de México Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar, verte llegar fue luz, verte partir un blues Fuiste tú, ¿qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espinas, o no aceptas, o no aceptes rosas Jamás, jamás te dije una mentira, o no aceptas, o no aceptas, o no aceptar En el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir, solo queda insistir Fuiste tú La luz de ñión del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú